¡Muy buenos días, tardes, noches, caballeros! Yo soy José Miguel Calderón, el vacacionante, como siempre, acompañándolos. Hoy tenemos un video extremadamente cool, extremadamente divertido de hacer, porque tenemos preguntas y respuestas después de mucho tiempo. Ustedes han dejado sus preguntas en esta publicación, tanto en Facebook, como en Instagram, como en el muro de YouTube. Yo voy a responder algunas. Voy a estar aquí, por lo menos unos 10 minutos, respondiendo las que más likes han tenido, ¿ok? Así que no me importa cuáles son, yo no las he leído antes, simplemente voy a entrar y voy a responder las que más likes han tenido. ¡Aeá! ¡Acagón! Obviamente, como siempre, también le pedí a mi community manager que escoja algunas que estén picantes, que no necesariamente hayan tenido muchos likes, espero que sean entretenidas para ustedes y unirantes para mí, y por supuesto que aquí las tenemos también anotadas, un blog de notas. A ver, ¿dónde están? Bergoglio, este Gil no me lo ha mandado, no, sí, aquí está en el correo. Ya vamos a arrancar por algunos de los que comentaron en la comunidad de YouTube. ¡Pero mira, tú estabas tratando de cogerme! A ver, primera pregunta de Gerson y Salsa Altaña Marín. Dice, si solo pudiera salvar un coche de combustión y el resto serían destruidos, ¿cuál sería ese coche de combustión que salvaría? Sin lugar a dudas, salvaría un carro con motor muy grande. Estoy hablando de... el Ford Mustang GT. Sí, si tuviera que salvar un carro de combustión interna y todos los demás salgan a la mierda, salvaría el Ford Mustang GT. Creo que es el representativo máximo, el Superman de los autos de combustión interna, aquel que todo el mundo puede identificar. Así manejas un camaro, un Challenger, todos te dicen, ¡ah, mira qué bonito Mustang! Sí, salvaría el Ford Mustang GT. ¡Porque es lo que un hombre hace! Kelvin Bravo dice, en el tema de autos deportivos, ¿prefieres americanos, japoneses o europeos? ¿Cuál de ellos? Saludos. Bueno, Kelvin, personalmente, en este momento de mi vida prefiero europeos, pero hace un par de años te hubiese dicho americanos. Creo que eso depende, en verdad, mucho de la vibra que sienta. O sea, hay veces que me siento como Jason Statham en El Transportador. Otros días quiero ser Dominic Toretto. Otros días quiero ser Paul Walker. Depende, en verdad, de en qué momento de mi vida me encuentre. He sido amante de todos y en este momento me considero amante de todos. Pero ahorita, ahorita, prefiero los europeos. Ahorita, ahorita, si me dieras a elegir un carro, sería un BMW, probablemente. ¡Está bien! Julio Muñoz, si tuvieras que crear una marca de autos, ¿qué nombre le pondrías y cuál sería tu primer modelo para lanzar en el mercado? ¡Uh! ¡Definitivamente yo crearía una corporación que se llamaría Icalva Corp! Eh, tendría como modelo, eh, algo, algo que tenga así como que malicioso pero brutal. El Cervero. Una cosa por el estilo, ¿no? Así le quiero poner mi camioneta, dicho sea de paso. Mi camioneta y ya voy firmándola para que nadie me robe el nombre. Mi camioneta, una vez terminada, se va a llamar Cervero. El perro diabólico de tres cabezas, de aves, el dios de los infiernos. Que no había para hombre. Y creo que ese sería mi primer modelo, el Cervero. Y podría ser una camioneta así brutal con un millón de cabezas de fuerza. Y tendría un modelo pequeñito y malicioso que se llamaría el Rubí para damas, ¿no? Y tendría otro que se llamaría el RPT, por no decir Raptor, ¿no? Pero RPT suena mal, si eres argentino vas a decir ¡Ja, ja, ja, RPT! Álvaro Delgado, ¿ya? ¿Crees que después de que solo se produzcan vehículos eléctricos, prohíban circular a los vehículos de combustión que quedan? Un gran saludo, dios de los autos. Por supuesto que sí, Álvaro. Lo van a prohibir tarde o temprano. No inmediatamente, ¿ok? Lo que va a pasar es que una vez que ya solamente se puedan vender vehículos cero kilómetros eléctricos, se va a permitir la circulación de vehículos a combustión interna, pero cada vez con más impuestos. Va a llegar un punto en donde tener un vehículo a combustión interna va a ser solamente para millonarios, porque van a tener que pagar impuestos durísimos todos los años por ser dueño y por andar uno de esos carros, hasta que llegue un punto en el que simplemente esté prohibido y solamente puedas tenerlos como autos de exposición, show cars, etc. Y obviamente pagando muchos impuestos. ¡Sólo me queda hacer una cosa en un momento así! Gerson Jara pregunta, ¿Qué auto de segunda recomiendas con un presupuesto de 10 mil dólares en el mercado peruano, siendo el objetivo ahorrar en el mantenimiento y combustible, ya que es mi primer auto? Por supuesto que, o Suzuki Swift, o Volkswagen Gold. Ah, mamoncita, mija. Si tuvieras que armar un Supra o GTR, pregunta GOS 07, de cero, sin motor, solo chasis, ¿Cuál elegirías y por qué? Solo puedes elegir uno, elegiría el Supra. Si lo ha dado, estando, pero claros todos de que estamos hablando del Supra MK4, no del nuevo MK5 BMW, ¿no? Asumiendo que estamos enfrentando GTR, R35 y Supra MK4, me quedaría con el Supra porque es mucho más económico, considero que es un motor mucho más interesante, me gusta más la configuración de tracción trasera que la configuración de tracción integral, y no sé, por algún motivo considero al Supra MK4 más legendario que el GTR R35, y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Ahora, si fuera R34 contra MK4 es difícil, pero creo que me seguiría quedando con Supra MK4, porque R34 puede que sea mucho más complicado de conseguir, en cambio, conseguirte un motor 2JZ, te compras uno del Lexus, le cambias alguna y estás. Hondita Quinta Generación preguntó, ¿Qué marca de autos crees que ha hecho las cosas bien desde el principio? Saludos desde Mexicali, ajá. Desde el inicio, desde el inicio, hay varias, ¿eh? O sea, ya, tú puedes decir que Toyota tenía una era oscura, en donde solamente tenía autos aburridos, y este, y de venta para las masas, y bueno, en fin, ¿no? Cuando salió el primer Yaris y toda esa... Y el primer Prius, pero ¿saben qué? Toyota ha hecho bien las cosas según la era a la que se ha enfrentado siempre. Creo que es una marca de esas, de las que siempre ha hecho bien las cosas. No puedo decir lo mismo de Ford, ha tenido épocas muy oscuras en donde era una completa mierda, lo mismo Chevrolet. Actualmente son dos marcas que están haciendo muy bien las cosas, pero han tenido épocas muy oscuras. Toyota no ha tenido ese tipo de época. Honda tampoco, siempre ha tenido muy buenos carros. Mazda también ha tenido épocas oscuras. De hecho, es bastante reciente el éxito de Mazda, diría que desde 2015, 2014. Antes era más o menos. Así que creo que no se me ocurren más que Honda y Toyota. Los demás, creo que todos han tenido una época en la que han hecho mierda y media. Y algunos ahorita siguen haciendo mierda y media, otros ya se están recuperando, pero los que siempre han estado como que bien, Honda y Toyota. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Julian de Benua, de Bedua, no sé, pregunta, hola, ¿cuál es tu director de cine favorito? ¿Te gusta Tarantino como Kill Bill? ¿Es mi director de cine favorito? Sinceramente, no llevo a ese nivel de conocer muchos directores de cine, pero si tuviera que hablar, creo que diría George Lucas, porque soy un gran amante de Star Wars. Emanuel Mendoza dice, ¿Qué ideas tienes para el Twitch? Es decir, ¿qué vas a hacer con él? Oh, definitivamente tengo muchas ideas. Va a ser increíble, va a ser brutal. Va a ser así como que estoy parado frente a la cámara o sentado frente a la cámara, hablándoles. Y bueno, va a ser brutal y tengo muchas ideas. Steven Araya me pregunta, en lo personal, ¿cuál es tu mejor versión del subhéroe WRX? Me imagino que se refiere a la generación. Bueno, mi favorita es la Hawkeye o Eagle Eye, creo que le dicen algunos, que viene a ser la generación 2007, que viene a ser un facelift de la Nan Bubble Eye, que viene a ser un facelift de la Bubble Eye o Back Eye. Así que esa es mi favorita. A ver, vámonos al Instagram. ¿Quién nos preguntaron por Instagram? ¿Qué tema es lo de MG? Oye, ¿por qué todo el mundo en México está diciendo que MG es de puta madre? Y la co... O sea, creo que voy a tener que hacer un video sobre MG y lo que realmente es. Que de verdad que, no sé, mucho hype alrededor de MG. Y sí, son bonitos los MG, pero... O sea, en carros chinos. En el Insta me pregunta Kevin Ovet. Me pregunta, ¿cómo te ha ido estos meses en Panamá? ¿Y cómo es el mundo racing por aquí? Me ha ido súper bien en Panamá. En verdad, estoy contentísimo. Es como vivir de vacaciones. Todo el tiempo estoy aquí en la piscina, aquí en la playa, aquí en el hotel. En verdad, es una ciudad que se presta para... para tener una vida bastante tranquila, damas y caballeros. Entonces, no. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo vivir en Panamá. Extraño muchísimo mi país Perú, eso no lo puedo negar. Me encanta mi país a mí. No me habría ido de mi país si no fuera por la situación política y los impuestos absurdos que cada año van aumentando. Pero Panamá me trata muy bien y me siento muy, muy feliz de estar aquí. En verdad, es un país bien chévere. Y como veo el ámbito racing, hay muchos entusiastas. Demasiados, diría yo, para ser un país relativamente pequeño. Cada hombre que tiene un auto prácticamente... Algunos sin saberlo considero que son entusiastas de los autos y modifican sus carros y hacen cosas chéveres con ellos. En verdad, es un mercado bastante interesante en cuanto a los entusiastas. Toch y Cap, hablando del tema de los entusiastas. ¿Cómo ves la industria de los autos para los entusiastas en el futuro? En el sentido de qué van a ser las marcas para atraernos. Bueno, sinceramente, no sé si las marcas van a hacer algo para atraer a los entusiastas. Porque los entusiastas no necesariamente somos los que compramos los carros para entusiastas. Porque los entusiastas no necesariamente tenemos la plata para ese tipo de carros. Pero sí, creo que las marcas se han dado cuenta de que hay un mercado importante de gente que le gustan los carros. Que somos puristas del tema de los carros. Y están inventando cosas. O sea, inventaron en Ford el tema de la transmisión manual para los autos eléctricos con sentido, con una razón de ser. Entonces, eso ya me entusiasma muchísimo. Toyota ya ha confirmado que el MR2 va a ser eléctrico y de tracción trasera. La cosa que va a ser disruptivo y va a dar paso a nuevos autos eléctricos de solo tracción trasera cuando todos son como los Tesla de tracción integral. O sea, se está abriendo el mercado ya. Y ahora que se está abriendo el mercado en el tema de los eléctricos ya se van viendo autos más parecidos a los que conocemos nosotros como autos para entusiastas. A los que concebimos nosotros como autos para entusiastas en el tema de los eléctricos. Y eso me tiene muy contento porque creí que estábamos condenados a tener simplemente automáticos de tracción integral aburridos pero rápidos y punto, ¿no? En verdad creo que las cosas pintan bien para nosotros en el futuro en cuanto a la oferta que puede haber para autos para entusiastas. GT86 o Nissan Z pregunta el Mariano. Nissan Z, definitivamente, pero es mucho más caro. SuarezK83 pregunta en Instagram, pero yo, si, yo, no, que, no. ¿Y sabrás alguna página de venta de vehículos en España? No, pero si tú sabes, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué páginas de venta de vehículos en España están buenas? Nuestros amigos españoles que nos sigan, ayuden en los comentarios. De hecho, ¿por qué no todos ayudan con las mejores páginas de venta de vehículos usados? Ahorita que los vehículos usados están muy caros, ¿dónde crees que encuentras la mejor oferta en tu país? Si vives en México, si vives en Ecuador, si vives en Perú, si vives en Panamá, si vives en España, si vives en Estados Unidos, si vives en Chile, en Argentina y en Colombia, así es donde sea que vivas, princesa. Déjanos en los comentarios cuál es la mejor página de venta de autos usados en tu mercado como para que todos podamos aprender y nutrirnos y todos tengamos acceso a la mejor página de ventas usados en nuestro mercado, según la opinión de ustedes mismos, mis seguidores, en sus mercados locales respectivamente. Y en cuanto a Peugeot, Renault y Citroën, me quedo con Renault. Me encanta Renault. O sea, yo sé que es una relación un poco tóxica, pero me gusta Renault. Mi primer auto fue Renault y mi padre tuvo muchos Peugeot y ha tenido malas experiencias. Citroën, nunca he tenido un verdadero acercamiento con Citroën. He tenido la oportunidad de probar el C3 turbodiesel. Ese carro de verdad que no consume nada de combustible, pero no me encanta. Y es el único Citroën que he probado. Ah, he probado el DS3, ese sí es pajero, bien pajero. Pero DS como marca en general es una pajería bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista, DS en general es una mierda de mí. No me gusta nada. Ah, ¿por qué? Porque me parece que son autos que se venden como premium, pero no tienen ni la performance, ni los acabados, ni nada de los premium. Simplemente tienen precio de premium. Que no, no me gusta Citroën. Peugeot, ahí más o menos. La que más me gusta es Renault, sin lugar a dudas. Me encanta el Renault, me dan el rey éxito a esa... O sea, su acercamiento con Alpine a la Fórmula 1 definitivamente hace que tengan carros pajeros. Henry Lover Salazar pregunta, ¿piensas cambiar el CX-5 por un verdadero auto entusiastas en algún momento? No, no la voy a cambiar. Me voy a comprar otro auto, un deportivo probablemente, después de terminar con la X5, pero la X5 primero. Y no tiene nada de auto poco pajero. Está súper pajera la X5. Está súper chévere y es un proyecto muy bonito de armar. Yo creo que les va a gustar mucho una vez que esté terminado. Lucho AC7 me dice, ¿por qué te cae mal Joaquín Neuhaus? ¿Por qué me cae mal Joaquín Neuhaus? No me cae mal Joaquín Neuhaus. Al contrario, me cae muy bien. Que no seamos amigos no quiere decir que me caiga mal. O sea, no puedo decir que es mi amigo, es un conocido. Pero mal no me cae. Simplemente no somos amigos. Es como que me dijeras, ¿por qué me cae mal Joaquín Neuhaus? O sea, no me cae mal, ni lo conozco. ¿Cómo podría quedarme mal? Pero en cuanto a Joaquín, es un conocido. Hemos compartido, de hecho, alguna vez nos contrataron de la misma marca para hacer una publicidad de No Sacar Sin Por Sack. Y creo que nos llevamos muy bien. Me pareció un tipo súper chévere, que hace contenido súper chévere. Y bueno, no me cae para nada mal. Al contrario, me cae súper buena onda. Simplemente no somos amigos cercanos y punto. ¡Qué pasa el desgraciado! ArtimotorsOficial me pregunta, ¿conoces a Calúas? ¿Y cuándo hay colaboración de los dos? No, no conozco a Calúas. No sé quién es. Déjenme el link de su canal en los comentarios. Y si está aquí en Panamá, podríamos contactarnos de repente. Si vale la pena, no me manden a un youtuber de mil suscriptores, por favor. Ya son pajerías. Soy la máxima autoridad del mundo motor, por favor. ZuniaJose1BM13 pregunta, ¿cómo sabes tanto? Esa es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? ¿Cómo es que has logrado acumular tanto conocimiento de la industria automotriz y del mundo motor? No es que haya estudiado ingeniería, ni mecánica, ni nada por el estilo. Simplemente soy un pajero de los carros. Me encantan los carros desde que tuve mi primer carro a los 17 años. Y no paro de leer. Todos los días leo muchísimo de autos. Y todos los días aprendo algo nuevo sobre autos. Y bueno, yo trabajo en esto. Así que es natural que tenga acceso a toda la información. Porque la busco y no estoy preocupado por mi trabajo o haciendo otras cosas. Porque este es mi trabajo. Así que es normal que sepa mucho más que la gran mayoría de personas de este tema. Porque me la paso todo el día en este tema. IsaacMV pregunta, ¿cuál es el mejor auto para cuarto de mía? Potencia-precio. ¿Precio-potencia para cuarto de mía? Subaru WRX, tienes la tracción integral. Tienes una buena potencia. Es económico. O sea, le vas a sacar la mía a muchos carros más caros con esa boda. Miguel O, ¿cuándo te lanzas un proyecto de auto clásico? Me preguntan. Uh, siempre he querido hacer uno. Desde hace varios años quiero hacer uno. Desde un Dodge Coronet que tuve la oportunidad de comprar. Y casi lo compro. Hasta ya hace muy poquito un Chevrolet Malibu. Que me encantó por el color. Era color púrpura. Casi rosado. Pero no se veía femenino. Se veía de p***. En verdad. Y estaba muy bien cuidado. Eso fue aquí en Panamá. Me lo ofrecieron. Estaba muy económico. Y casi, casi lo compro también. Pero soy un hombre casado. Por un demonio lo que faltaba. Pero espero pronto. Espero pronto poder hacer un proyecto. Que hace mucho tiempo quiero hacer de un deportivo muscle car americano. Grande, viejo. Y ponerle un motor moderno. Más que una restauración. Un restomot. Me gustaría hacer. Elvis Martínez 31 dice. ¿Por qué existen mecánicos que dicen que el aceite de caja no se debe cambiar? Eso es una gran pregunta. ¿Existen mecánicos que dicen que el aceite de caja no se debe cambiar? Porque la mayoría de ellos trabajan en dealers concesionarios agencias. Las agencias lo que quieren es que tu caja se malogre, damas y caballeros. Ellos quieren que vayas y compres otra. Porque saben muy bien que es una pieza tan vital. Que vas a terminar en el dealer concesionario de agencias para arreglarla tarde o temprano. Porque muy probablemente en el 90% o 95% de los casos en Latinoamérica. Tu taller de confianza no va a poder hacer nada con esa transmisión. Y vas a terminar ahí para reparar el problema. Y a ellos les conviene más que hacerte un cambio de aceite de caja. Mucho más plata es cambiarte de caja o a darle una reparación a tu caja. La misma historia cuando tu mecánico de barrio te dice eso. O sea, sabe que le tienes confianza, sabe que tú vas a llevar tu carro para darle mantenimiento con él. Entonces le conviene más el trabajo duro y de mayor margen de ganancia que es cambiarte la caja. Que hacerte un simple cambio de aceite de caja. Los aceites de caja de duración ilimitada no son de duración ilimitada. Se llama así porque es mercadotecnia, es marketing simplemente. Pero la mayoría son de 100.000 a 150.000 kilómetros dependiendo del auto. Entonces no, no existe una caja con aceite de caja de duración ilimitada. Y fuimos titbados. Fran Rodríguez dice, la verdadera razón de mudarte a Panamá fue porque tienes un romance con Ricardo Rincón de Tuna del Garage. Primero que nada se llama Ricardo Naranjo. Y sí, tenemos algo íntimo. ¿Quién es ese hombre? Takeshi25, ¿crees que Ferrari ha vuelto tras ganar el GP de Bahrein? Un gran saludo. Por supuesto que lo creo. Ya hice un video al respecto. Si no lo has visto, tienes que ir a verlo. BH es un gran video en donde da un análisis de por qué Ferrari este año va a salir campeón mundial en la Fórmula 1. Y cómo es que lo han logrado y cómo es que lo van a lograr. Y bueno, espero que les guste. Estoy seguro que más de uno de ustedes va a estar de acuerdo conmigo. De Jeter me pregunta, ¿piensas comprarte otro auto? ¿Cuál sería? Sí, sí pienso comprar otro auto. Este carro que tenemos en este momento en casa es básicamente el auto familiar. Una camineta que le estamos haciendo proyecto del canal. Pero una vez que se termine probablemente compre un deportivo para poder monstruarlo básicamente por decirlo de alguna manera. Poder canibalizarlo, poder hacerlo Frankenstein. Más que comprar un deportivo de alta gama, lo que más me llama la atención a mí es comprar un deportivo económico que sea útil para ustedes. O sea, eso es algo que a mí siempre me gusta más. Por eso he hecho esta camioneta como la estoy haciendo y no simplemente meterle el Twin Turbo y la p***a y un proyecto de 10 mil dólares. Porque yo sé que muchos de ustedes o la gran mayoría de ustedes no pueden seguir ese ejemplo. Ni les sirve de nada, ni les nutre de nada que yo haga un proyecto invirtiendo 15 mil dólares en la camioneta. Pero sí les sirve de mucho ver cómo se puede armar un proyecto con una camioneta familiar, rápida, chévere, que no te dé problemas. Que se pueda utilizar de uso diario y que sea práctica y armarla p***a con más de 400 kb de fuerza con solo 2 mil dólares o menos. Creo que eso sí es útil para ustedes. Lo mismo quiero hacer con el deportivo que voy a comprar después. Quiero comprar, me gustaría comprar una huevada que sea de acceso para cualquiera. Un carro de mil dólares y con el menor presupuesto posible hacer que ese carro de mil dólares no solamente ande, sino que corra y que corra duro. Ese es un verdadero hombre. Y por último vámonos a Facebook, a ver qué nos preguntaron en Facebook. Freddy Limaguayacol que preguntó, ¿La comparación de Hilux y Frontier en camionetas cuál es mejor? Uy, es difícil. Una, miren, lo que pasa es que Frontier tiene un poco más de capacidades off-road deportivas. Hilux es un poco más ruda en cuanto a trabajo, un poco más duradera bajo mi punto de vista. Así que yo creo que depende de tus necesidades. Personalmente me quedo con Hilux, pero Frontier también. Carlos Moreira me pregunta si tengo relación aparentesco con el dios del internet, el escorpión dorado. ¡Ah! El escorpión dorado, ¿cómo me gustaría volver a ver esos videos tan brutales del escorpión dorado? Para mí es el máximo youtuber que ha habido junto con el bananero. Han sido mis favoritos. El escorpión dorado y el bananero para mí han sido los máximos, concha. Y de verdad que me gustaría que regrese ese segmento del escorpión dorado haciendo mierda en Ciudad de México. Yo creo que en parte puede ser que las normas de comunidad de YouTube lo fueron eliminando igual que al bananero. Puta, qué increíble era ese concepto. El tipo es extremadamente creativo para haber creado ese... Mi opinión sobre el Suzuki S-Cross, dice Dante, vete. Acabo de adquirir uno, quisiera saber tu opinión. Es una gran c... No, mentira, Dante. O sea, sí me parece un poco caro para lo que es, te tengo que decir, ¿ah? O sea, es un Suzuki Artiga un poquito más bonito y bastante más caro. No sé si vale realmente la pena. Yo pondría un poquito más de plata sobre la mesa y compraría un Suzuki Vitara. Pero si no te da para más el bolsillo, bueno, supongo que está bien, ¿no? Pero no me convence al 100% el S-Cross. Creo que es un carro que está ahí para llenar una categoría de precio que no tenían nada que poner y punto. ¿Cuál es la mejor marca de turbos? Pregunta Christopher Jacobo desde mi punto de vista. No soy un experto, esa es una pregunta que te recomendaría si le das al chamo tuning de Tunnel Garage. Pero bajo mi punto de vista y lo que yo he visto en proyectos en Lima, creo que Garrett es siempre la que mejor cumple. Adrián Jerónimo Flores, ¿para ti cuál es el motor más deficiente de la industria automotriz de todo tipo de carros? Uy, qué buena pregunta. El más deficiente, el más... de los motores. En la historia podría decir que quizá el motor del Mustang 2. Quizá el motor del Mustang 2 que vino con ese V6 de mierda que generaba 110 caballos, creo. O sea, eso es una c***a total y absoluta. Pero tiene que haber otros también, ¿eh? Actualmente diría que uno de los peores motores que puedes encontrar quizá es el 1.8 Chevrolet que aún está disponible en algunos mercados con algunos autos, sobre todo sedanes, como el Cobalt. Esa huev***a también genera creo 120, 110 caballos de fuerza 1.8 litros en el año 2022. No seas pajero, pues. Pero es una gran pregunta y creo que se presta para un gran video, ¿eh? Voy a hacer una investigación al respecto. Si pudiera revivir una marca, ¿cuál sería? Me pregunta César Adrián a Alejandre. ¿Y qué autos te gustaría ver en una versión moderna de dicha marca? Uy. Bueno, no hay muchas de mis marcas favoritas que hayan muerto totalmente. Pero si hablara de revivir una marca, yo reviviría Mitsubishi. Porque Mitsubishi está muerto en vida. Muerto en vida totalmente. Y definitivamente me gustaría ver regresar a Lancer. Y por supuesto que a Lancer Evolution. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Bueno, amas y caballeros, aquí vamos a dejar este Preguntas y Respuestas. No teman, probablemente vamos a hacer otro para el próximo mes. Así que déjame tu pregunta en los comentarios. Y voy a utilizar los comentarios de este video para el siguiente Preguntas y Respuestas. Si quieren, déjenme preguntas de mi vida personal. Déjenme preguntas de otra p*** que no tenga que ver con carros. A mí me da p*** lo que ustedes quieran. Yo respondo. Sigo de burro, como decían por ahí. Yo soy José Miguel Calderón. Muchas gracias por seguirme. Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial. Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Y manténganse enganchados al contenido del Dios de los Autos. Sí, me compré un Casio G-Shock. Porque todo el mundo me decía, ¿por qué no utilices un Casio G-Shock? ¿Tienes un c*** de relojes si no utilices un Casio G-Shock? Este tiene lucecita y está genial. De hecho, compré el más económico de todos. Porque había mundos enormes con dorado. Y yo decía, ¿qué p*** es esa p***? Voy a parecer a Noel. Este me pareció que se veía bien para lo que tiene que cumplir este reloj. Es sumamente barato y sumamente duro al mismo tiempo. No sé por qué hay gente que gastaría 300 dólares o 200 dólares en un reloj a batería. Que básicamente es 100% electrónico. Y producirlo cuesta 15 o 20 dólares para Casio. Hay que ser un tarado para comprarse las versiones de Cerva. O la p*** de los Casio G-Shock. Pero bueno, en fin. Ya sabrán por qué. Dicho esto, manténgase enganchado el contenido del dios de los autos. Chao.